¡Hey! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy vengo con un vídeo, espero que rápido, pues para comentarles dos noticias que he considerado que son importantes. La primera, Kubuntu, ya veis que estoy en Kubuntu 20.04, pues acaba de entrar esta tarde mismo, he hecho yo un update vía terminal, y me acaba de entrar a Kubuntu la versión de Plasma 5.18.5, como estáis viendo aquí, ¿no? Kubuntu, creo recordar que cuando yo la instalé con la ISO original, cuando salió, venía con 5.18.4, creo recordar. Y bueno, pues me ha extrañado que se actualice a 5.18.5, porque normalmente, como es una LTS, y bueno, yo que también hace 14 años que no usaba Kubuntu, pero bueno, tenía entendido que Kubuntu iba metiendo en un repo propio, en un repo, que se llama Kubuntu Backpors, pues ahí iba metiendo nuevas versiones de Plasma, que no actualizaba, por ejemplo, como KDN. Y aquí, si veis, pues me acaba de salir el aviso que tengo una nueva, que tengo una actualización, vamos a ver, que se cuece por aquí. ¿Dónde está aquí el tema? Le he dado aquí sin querer, aquí actualizaciones 4. Hombre, ¿se va a actualizar el kernel Liquor X? Pues vamos a dejarlo más tarde, porque ahora estamos grabando. Siérrate. Bueno, pues ya sabéis, KD Plasma 5.18.5 en Kubuntu, por los repositorios normales. No he agregado ni Backpors ni nada por el estilo, simplemente repositorios normales. Segunda noticia. Vamos a minimizar para la segunda noticia. Aquí veis que hace días, cuando fue exactamente el día 17, y estábamos a 21, prácticamente, sí, sí, 21, prácticamente 22, porque son las 23 y 23. Bueno, hablé del lanzamiento de Audacity 2.4.0. Aquella versión salió con un error, salió con un back, que, bueno, que fue reportado, que consistía en que si tú tenías dos proyectos abiertos y copiabas audio de uno a otro, pues podría causar o causaba pérdida de datos, corrupción de audio, corrupción de audio, como si fuera un político, ¿no? Corrupción. Bueno, pues nada, hoy mismo ya lo han arreglado y han lanzado, fijaros, 17, 18, 19, 20, 21, cuatro días, han lanzado la nueva versión 2.4.1. Y ya he dejado yo el correspondiente artículo en San Marajo Geek, en mi blog, sanmarajogeek.com. Y aquí lo tenemos, Audacity 2.4.1, ya está disponible, evidentemente, para Macos y para Windows, que corrige este error, y también para Ubuntu, a través del PPA del chico de Ubuntu Handbook. Y, evidentemente, si tienes una distro rolling como AR, como TumbleWit, de Opensource, etc., pues se irá, o Fedora, yo que sé, o cualquiera otra, se irá actualizando por repositorio de normales y corrientes, ¿no? Bueno, aquí ya comento que trae el BOO encontrado en el A240, pues han corregido en esta A241 aquel error, ¿no? Y, bueno, pues el tema es que podemos ya instalarlo a través del PPA no oficial, aunque es PPA no oficial, pero sí lo recomiendan la gente de Audacity en su propia página web, el PPA de PandaGin, ¿no? Que es quien se encarga hace años de esto, de empaquetar en .dev el Audacity para Ubuntu y Sabores y Familia. Aquí veis que 241 está para Ubuntu 20.04, que ellos tienen que Ubuntu 20.04, 19.10, 18.04 y 16.04. Pero ojo, cuidado, ojo, cuidado, que aquí vemos unos signos que dicen que ha habido error en la compilación. Ahora vamos a explicarlo. Bueno, yo dejo la noticia tal y cual, 16, 18, 19 y 20.04. Aviso, ojo, cuidado. Yo publiqué este post en mi blog antes de que el chico de Ubuntu Handbook publicara el suyo y entonces no lo vi. El chico de Ubuntu Handbook acaba de publicar en su post el siguiente mensaje. Debido al problema de la dependencia de compilación, los paquetes para Ubuntu 18.04 y 19.10 estarán disponibles en unos días. Así que paciencia. Los que estéis en 18.04 o 19.10 y basadas como Linux Mint, por ejemplo, Linux Mint 19.10, perdón, 19.3 o KD Neon, la actual KD Neon que se basa en 18.04. Si estás, esto ya lo agrego yo de mi cuenta, no lo voy a agregar Pandagin. Si estás en una de esas versiones de Ubuntu, basadas como Linux Mint 19.3, por ejemplo, la actual KD Neon con base de Ubuntu 18.04, no agregues a un repositorio si no lo tenías hasta que no se arregle el tema de la dependencia. Si ya tenías el PP agregado, no te pasará nada. Simplemente que el Audacity no se te va a actualizar a la 2.4.1. Es decir, cuando tú hagas un update, si tenías ya el PPA agregado, se te va a quedar en la que tengas a la 2.3.3, ¿no? Porque todavía Pandagin no le ha dado paso en el PPA hasta que corrija el tema ese, ¿no? Aquí lo veis. Aquí veis en su mensaje original, en el mundo handbook, en inglés, que yo lo he traducido amablemente, ¿ok? En dependencia, tal y cual, los paquetes para 18.04 y 19.10 estarán disponibles en los próximos días, ¿ok? Bueno, pues la instalación es simple, como siempre, si estás en 20.04, por ejemplo, pues agregamos al repositorio. Si no lo teníamos, actualizamos, refrescamos repositorio, actualizamos. Si teníamos Audacity instalado, pues se nos actualizará. Y si no tenemos Audacity instalado, se nos... lo instalaremos con su dopt install a Audacity, ¿ok? Y bueno, volver a repetir que los paquetes de 241 para Ubuntu 18.04, la cual entra también en Linux Mini, la rama 19, porque está basada en esta alerta de Ubuntu, y la cual entra cadene, aunque todavía no ha dado un salto a la base 20.04, sino que se encuentra en 18.04, pues estarán disponibles en los próximos días. Yo ya lo tengo instalado en Ubuntu 20.04, porque aquí no hay problemas. Y bueno, pues os lo voy a enseñar aquí tranquilamente. Mi Audacity 241 con el error corregido. Y bueno, hacemos así, cerca de Audacity, 241 a través del PPA de Pandajin de Ubuntu Handbook.org. Y bueno, para que veamos que funciona perfectamente, voy a grabar aquí, al mismo tiempo que estoy grabando en... Vamos a ensanchar un poquito aquí, ok. Al mismo tiempo que estoy grabando en Simple Hand Recorder, porque usando el servidor de audio jack, no hay ningún tipo de problema con grabar dos fuentes de audio o dos programas de audio al mismo tiempo. Así que venga, nada más. Plasma 5.18.5 ya disponible en Ubuntu 20.04 a través de sus repositorios normales sin agregar nada externo. Y Audacity 241, el que corrige el error, ya disponible en PPA para Ubuntu y basadas como Linux Mint, como Cadeneon, exceptuando, ojo, Ubuntu 18.04 y basadas, Linux Mint, ADN, y Ubuntu 19.10 que estarán disponibles en los próximos días en cuanto el chico que se encarga de empaquetarlo arregle el tema de las dependencias a la hora de compilar esos paquetes. No hay que tener miedo que es todo el chico este se pone en un pispá y lo tiene todo al momento todo averiguado. Nada más, vamos a cerrar aquí Audacity, vamos a pararlo y venga. Espero que estas dos noticias os hayan alegrado lo que queda de día para el que sea para que esté al otro lado del charco y sea por la tarde y para ti cuando veas este video si lo veas en cualquier otra ocasión. Nada más, venga, chao, nos vemos.